Acá, lleguenme, lleguenme, lleguenme para subirle Son dos en total, a ver, ay uno me llegó por acá Uno me llegó por acá, le disparamos, le disparamos, le disparamos A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ni lo matamos Chicos, bueno entonces, eh, quiero Nomás queda uno, queda uno, yo subo, yo subo Rápidamente, nomás queda uno A ver, creo que está en el tercer piso Eh, aquí está, aquí está Aquí está, le pegó todos los tiros en la paella, a ver Con las famas, con las famas, cabecero Y, cabecero Mirada fría como la nieve Me congela hasta no dar más Si me toca sé que me eleve Hasta ni ver toda la ciudad Compraría Y, hola, hola, chicos y chicas de esta masa comunidad de Free Fire ¿Cómo se encuentran, Luis? Espero que se encuentren muy bien Porque yo estoy excelentado por el hecho de que hoy, chicos Estamos de vuelta con un super gameplay y una mente Mr. Steeda, te sé por el canal el día de hoy Estamos jugando aquí una partidita en dúo En clasificatoria Y, pues, en esta partida, chicos Eh, vamos a ver muy Muchos enfrentamientos demasiado buenos Ya que, pues, estamos jugando Pues, contra personas reales ¿No? No como en la partida anterior Bueno, pues, la partida anterior Si fueron personas reales Pero muy novatas En este caso estamos jugando con personas Heroicas Realmente, pues, heroicas Diamantes Que juegan muy bien, chicos Bueno, en este caso vamos a caer aquí En Brasilia Estamos acompañados del señor Quero Saludos, Quero Quero, mucho cuidado Que viene mucha gente ¿Cómo están, parceros y parceras? Ah, bien, ok Papi, aquí cae mucha gente Yo caigo en esta casa de acá Para no estén de acá En la casa enseguida, bre Bueno, yo voy a luchar aquí rápidamente Acá estaba, acá estaba Bre, bre Yo aquí cae mucha gente, muchachos Cae mucha gente A ver Ay, no, mira Ay, un dúo Un dúo, parcer Un dúo, un dúo, un dúo Tengo acá un dúo Y me está persiguiendo A ver ¿Usted ya cubrió armas? ¿Usted ya cubrió armas? Sí, sí, sí Acá tengo una Espere, espere, mire Espere, mire Espere, espere Pero aquí tengo a uno Aquí tengo a uno Aquí tengo a uno Cuidado Dame un instante Que aquí tengo a uno Mira Tengo a este Tengo a este Tengo a este Uy, le quité 60 90, 90 en total A ver Acá tengo un dúo, chicos Mira, este de acá Ni siquiera Mira cómo le disparamos Bueno, ese está bien Ay, otro, otro Otro, otro, otro Parcer, cuidado Usted por allá Usted lo hirieron Lo hirieron demasiado Mucho cuidado Aquí viene uno Aquí viene uno Uy, viene con la spaz Papi, vea Uy, parce Mucho cuidado, mucho cuidado Usted lo hirieron No, a ver ¿Qué está haciendo por allá? Yo por acá tumbé a uno Yo ya voy Ya llego, ya llego No, es que Estoy terminando de lootear Esa parte Bre, bre, bre Dale, dale Aquí maté a uno Aquí maté a uno Pero tengo todavía Al que Quedo uno ahí adentro No sé si haya uno o dos Porque escucho muchos pasos Yo lo estoy esperando Que me ayude Porque no me voy a meter Allá solo Y menos solamente Que un XM8 Sin armas de corto alcance A ver Ahí llego, ahí llego Hágale, todo bien, todo bien Bueno Eh, chicos Como les estoy mencionando Miren, estas partidas Están demasiado emocionantes Eh, acepto Que la partida de ayer Eh, con las 19 X Fue una partida Demasiado fácil Acá están los dos Llégueme, llégueme, llégueme Llégueme Que yo subo, yo subo Ah, mira Aquí hay uno, aquí hay uno Lo matamos perfecto Con la P90 No, ahí sigue, ahí sigue Ah, entonces debe estar En esta casa Debe estar en esta casa De pronto el amigo Fue el que se movió para acá A ver Subamos, subamos, subamos Subamos, a ver Vamos, vamos, vamos Mucho cuidado, parce Usted está en la espalda mía, ¿no? Que está en el tercer piso Aquí no está Está al frente, míralo Aquí está, aquí está Mira, mira, mira Uy, me tomó, parce Buenísima Uf, parce Ese, ese que te estaba pidiendo amistad Ese que te estaba pidiendo amistad Sí, sí, ese Buena, 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 parce Uy, pana Buena, buena esa, buena esa Eh, qué le Me guana de vida Vea que también me quitó vida a mí Sí, pana Es que sí Realmente estas partidas Que estamos jugando Es con personas reales, chicos Personas buenas No solamente reales Sino buenas Y pues estas son las partidas Que realmente yo aprecio Que realmente vale la pena jugar Eh, la partida que subí ayer, chicos Es una partida realmente Pues muy Muy normal O sea, muy Muy normal últimamente Pues estando en el top Porque pues Free Fire me empareja Con personas Que no son de Que no son de mi nivel, ¿no? Que no son de mi rango Prácticamente Prácticamente personas nuevas En el juego Y pues en este caso Pues gracias al Kero Que pues tiene como 3200 puntos Que aún no está en el top Que sí va a llegar Eh, gracias a No va a llegar Sí, 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 sí Gracias a él pues Eh, logramos entrar En una partida Pues con personas Bien, pero En este caso Pues estamos aquí Intentando sobrevivir Ya tenemos en total Dos kills A ver Eh, vamos a ver Si por acá Vamos a ganar esa Vamos a ganar esa Hágale, hágale, pana Bueno chicos Otra cosa que les digo También Es que pues El señor Kero Pues si no lo conocen Pues ya varios De mis suscriptores Lo conocen El señor Kero Pues tiene un canal De YouTube Que pues sube Videitos ahí Cuando le Cuando le Cuando se le quita La pereza Porque pues Últimamente no ha subido Video Pero pues sí Ya saben Suscribirse al canal De él Porque sube un muy buen Contenido Y es un excelente Jugador Y una muy buena Persona Otra cosa que les iba A decir chicos Es que últimamente La estoy usando mucho La P90 Ya que es un arma Muy pero que Muy potente Y la verdad que se las recomiendo A todos ustedes chicos Para que jueguen partidas En clasificatoria Con esta fantástica arma Bueno Yo por acá Escuché Pátrico Escuché por acá Cambios de armas Pana Escuché cambios de armas Por acá Pana Escuché un cambio de arma Por acá A ver Míralos Un campero Dos camperos Dos camperos Y están enmascarados Uno tiene la máscara Del Joker A ver Dos camperos Dos camperos Míralos Míralos Granada de mano Cuidado 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 A ver A ver Con esa granada muere Boom Ay que pasó Que pasó Que pasó Matamos a este Matamos a este Uy parce Uy buenísima 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 Para buenísima Buenísima Oye quiero Hacerme un favor Alate un poquitico más fuerte Que casi no te escucho Acuérdate que estoy grabando Mano Todo bien Uy parce Hágale Hágale Bueno entonces Miren chicos Estas partidas A pesar de que Estamos jugando Con personas Entre comillas Pros Encontramos camperos Así O sea Es que miren que había un campero Que los dos se denotaban No estoy diciendo que sean pros por su ropa Sino que digo que son Que son personas que tienen experiencia ¿No? Porque obviamente el que tenga ropa de diamantes Es porque tiene algo de experiencia en el juego No es lo mismo que jugar con personas Que sean nuevas ¿No? ¿Qué me decís? ¿Qué me decís? Se están bajando de camperos Si para mucho campero en estas partidas Por eso es que chicos Últimamente pues Me va a tocar grabar los gameplays en clásico Porque pues Aquí en clasificatoria A pesar de que los matamos Normalmente lo que me hacen es sorprenderme Atacarme por la espalda Y me eliminan Entonces pues Si es un poco tedioso eso Bueno vamos a ver si por aquí Encontramos más personas Vamos a ver si por aquí Encontramos más personas Bueno ya tenemos buen equipamiento A ver Por acá si encontramos más personas Por acá Por acá Bueno estamos en pleno Brasilia Se supone que acá deben de haber personas Se suponen A ver qué pasa si encontramos más personas por acá No lo había visto allá un carro monstruo No sé qué carabos hace de un carro monstruo Siendo que yo ni siquiera lo vi cuando veníamos desde acá Entonces allá debe haber gente Allá debe haber gente fijo pana Fijo debe haber gente para allá A ver Si si hay uno Hay uno en el carro monstruo Parce Llegueme 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 Listo parce Yo le disparo Yo le disparo a este A ver viene Hay otra mano derecha Hágale Aquí mira Se metieron a la casa Se metieron a la casa A ver Se metieron a la casa pana Tenemos que subir rápidamente Se metieron Se metieron pana Llegueme Llegueme Que se metieron a la casa A ver A ver yo tiro granadas Yo tiro granadas Granita por acá Granita por acá Llegueme 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 Para subirle Son dos en total A ver Hay uno Me llego por acá Uno me llego por acá Le disparamos Le disparamos Le disparamos A ver A ver Y lo matamos Chicos Bueno entonces Quiero Nomás queda uno Queda uno Yo subo Yo subo rápidamente Nomás queda uno A ver Creo que está en el tercer piso Aquí está Aquí está Le pegó todos los tiros En la palla A ver Con la famas Con la famas Cabecero Y Cabecero Perfecto chicos Aquí lo matamos Que buena Que buena Que buena Que buena Si si Estas son las partidas Que me gustan Realmente chicos Esas son las partidas Que me gustan A mi Que yo sé Que a todos Ustedes les gusta Entonces Bueno Ya Si si Pana pues lo maté Ahí con famas Pana vamos a ver Se me acabaron Las balas De De P90 De P90 Pana Usted ve por ahí Pana Balas de P90 A ver Acá hay 60 Brebre ya llegó Ya llegó Ya llegó Ya llegó Rápidamente Boto balas De eso Y nos llevamos Esta paquete Buenísima Listo Ya tenemos Bala de P90 Chicos Como les estaba Mencionando Las balas De P90 Bueno La P90 Como tal Esta fantástica Chicos Esta fantástica Una arma Muy potente Quería aclarar Que no somos Inmortales Entonces Ah claro Si uno puede morir En cualquier momento Yo a mí me tumbó Ese imán Usted fue el que me salvó La partida Pana Realmente fue usted Que me salvó Y pues Claro Todo va en un trabajo En equipo Tú cuando juegues Cuando uno juega Con personas O sea en escuadra En dúo En lo que ustedes Vayan a jugar Deben de siempre Pues tener ahí Conectividad Siempre estar Colaborándose Uno al otro Que es lo importante Porque si tú quieres Irte solo Y jugar solo Pues Hay un modo solo Entonces pues Ya cada quien Juega la manera Que quiera Pero pues Lo más recomendable A la hora de jugar En dúo En escuadra Es que sean siempre unidos Entonces chicos Yo escucho pasos En esta casa Escucho pasos Allá arriba Pero no estoy seguro Quien sea Chicos Ustedes no van a escuchar Porque como estoy grabando Las dos voces De los audios De las voces De aquí De lo que quiero Estar hablando A ver Aquí hay uno Aquí hay uno Parce Llegueme Llegueme Aquí gente Llegueme Llegueme Allá hay un dúo Pero parce Yo le apuesto Que allá arriba En el techo Hay uno Hay uno campeando Dos campeando Parce bueno Acá tengo Acá tengo a dos Pana Llegueme Acá tengo a dos A ver Listo Entonces Uno subió Uno subió Uno subió A ver Tiene lanzapapas Pana Creo que tiene lanzapapas Escuché los disparos De lanzapapas Así que es mejor Tener Tener un poquitico De distancia A ver Si pana Porque le escuché Lanzapapas Ahí puede que nos Ataque rápidamente Si escogamos Altura Mira Allá arriba Está el campero Míralo Desde aquí lo veo Vamos a ver si la pego En la cabeza A ver Mira Allá hay otros Cuidado Cuidado pana Buenísima Ahí matamos a este Perfecto A ver Entonces Me preocupo más Por el de acá Que por ese pinche campero A ver si lo matamos A ver si le apunto a la cabeza A ver En la cabecita Le disparamos Que haces allá arriba No te vuelvas a montar Allá arriba Ahí maté el campero Mira Viene subiendo a este Cuidado que tiene Las zapapas Cuidado Cuidado que tiene La M79 A ver si le tiramos Estas dos granaditas Vamos a ver Vamos a ver Uy Lo matamos Ahí con granadas Buenísima Buenísima Esta Uf Buena Buena Parce Entonces Quedan dos Pana Quedan dos A ver Quedan dos Quedan dos Míralos Están al frente Están al frente Pana Mucho cuidado Mucho cuidado A ver Están al frente Mira 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 Creo que Aquí Uy Están pegando duro Pegando duro Pegando duro A ver Tumbé a uno Pana Tumbé a uno En el mismo árbol Está el amigo Si 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 Ahí están Mucho cuidado Mucho cuidado Ahí están los dos Ahí están los dos A ver Nosotros tenemos zona Vale 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 Si hay que esperarlos Porque nosotros tenemos zona A ver Esta creo que la tenemos ganada Aunque no me confío Pongo una pared de hielo Por si tiene M79 Tal vez Y A ver Míralo Míralo Viene bajando por derecha Parce Viene bajando por derecha Y uno viene bajando por el medio A ver Vale vale Disparales 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 A ver A ver Ese está herido Está muy herido A ver Lo mataste A ver Falta nomás uno Y ganamos la partida Que buena Quero Que buena Buenísima Uff Parce Estas sí son las verdaderas partidas Que valen la pena Y bueno chicos Ya saben reventar Ese botón de me gustas Pues en este video Lo más interesante Que pasó Fue esos camperos Que encontramos ahí Pero Pues sí La partida estuvo Demasiado interesante Chicos Ya saben reventar Ese botón de me gustas Quero ¿Qué tienes para despedirte? No Saludes Parceros y parceras ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de esas partidas? De esos camperitos ¿Qué opinas? No Parce Esos camperos De verdad De verdad Los camperos Desde que se escondan Y se escondan No van a tener buen juego Sí Par Usted sabe que deben salir Deben salir siempre A jugarla Porque más que todo el juego Se hizo como para jugar No para cambiar Y eso es todo chicos Bye bye Chau 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 Chau